Bueno, ya tengo todos los símbolos, como podéis ver, y 79 puntos de batalla. Bueno, aquí está el último combate contra... espera... Contra Aniceto, el ama del palacio de batalla. Mi precioso Bidox. A ver qué hace. Porque recordemos que aquí, yo no elijo los movimientos. Aquí yo creí que ya había perdido la esperanza, pero bueno... Ya veréis lo que pasa. Dese debilita y yo ya me asusto. Mete el otro danza espada. Otro danza espada más. ¿Cuándo aquí? Otro danza espada. Y ya cuando estén las últimas... Será encendida la mirada. Cuando ya estén las últimas, mete el bola sombra. ¡Vamos Bidox! ¡Cárgate de Slashin! Y el último que es laزa. ¡Vamos Bidox! ¡Abi.. Y el último que es Lapra. ¡Vamos! ¡Vamos! Groce... ¡Tú puedes! Así existen las cosas